Son la señorita licenciada Flores Bueno, dejémoslo nomás enseño Para que entramos en detallones Si usted quiere estar bien informado Escucha a Pablo Latapi Bueno, pero aquí también Noticias de Inves Periodismo y Antiamarillismo Todo lo que necesita saber y hasta lo que no Tráfico Deportes Clima Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor Si es que se despierta Es hora de actualizar su conocimiento En Noticias de EBS Transmisión analógica a su servicio Iniciados Señoras y señores Ha llegado el momento de que usted esté bien informado De todo lo que está aconteciendo en la ciudad Ya sabe cómo está el rollo en este noticiero Pero en esta ciudad Sí, porque en otras no nos alcanza el tiempo Ni la mente de esta señora que tengo al lado Pues es que tampoco tenemos muy claro últimamente Lo que sucede en esta Pero próximamente lo vas a tener bien claro Sí, vamos a aprovechar la oferta Cinco mil lanas por cabeza Puro blanqueamiento El tres por uno agarramos una buena promoción A puro blanquear Ojalá me inviten porque mis codos les surgen Pero bueno No, no es de codos Ah, no es de codos o no Ya será la próxima Pura piedra ¿El moco de gorila o cuál gel es ese? Que le queda tan paradito Del punky yonki Ese es que no se enjuagó Así me vine Y yo también Y bien temprano Se peinó y se vino Se excita Sí, yo sé Cada vez que se peina Oiga, estamos en Facebook Fiesta Mexicana XH Vio Me tienes bien garraspiento Parece como cuando le da el llavazo a la troca Así le hace cuando no le aviso Agua va y órale Me tiene bien garraspiento este consumen Como el Chevy Como el Chevy y la marcha fallida Ya no digas nada de Chevy Porque también este trae un agarríber Pero el de Chuponcito sí anda Traemos basuro En ese reparte el chile Ando repartiendo chiles Trae un agarríbe Reparte el chile en su Chevy La agarríbe Pero sí trae llantas cuando menos De Chevy no vas a estar diciendo nada Ah, reventó No, no, no Es que él me reventó primero El otro día fuera del aire Me ofreció 15 mil pesos por él Me dijo Me dijo Te pago 10 por tu Ryuma Se sintió feo Y con pintura cuánto Oye, y con estéreo Si me lo dejas Cuánto Ya no lo asolíes tanto Es el precio de no tener cochera Vámonos pues Órale Tenemos información E iniciamos con la misma Vale, vale que haya noticias buenas Noticias de MS Vámonos Por decesos de cerdos Cierran rastro de Tepic La carne de los puercos enfermos No salió de las instalaciones A ver, de ti mismo no vas a estar diciendo nada A ver, aquí no vengas a describir tu carne ni nada Tal cual, puerco y enfermo Eventos y actividades siguen en pie A ver, te sentías mal y qué Exportaron uno para acá Déjame decir la nota Chicos de la Se escapó uno Y siendo bien enfermo de la garganta Así que eres de Tepic No sabía que eres de Tepic Ni yo ¿Cómo se les dice a los de Tepic? Tepiqueño No, no, no Nayaritas Nayaritas Tras detectarse el deceso de cerdos En el área porcina del rastro de Tepic Situación que se dio a conocer el lunes por la noche El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Ordenó el cierre de inmediato Del rastro y de la disposición sanitaria De los cerdos con la finalidad de evitar La propagación de cualquier agente infeccioso ¿Se acuerdan que salió el tema de la fiebre porcina? No, hace mucho Hace mucho tiempo En un comunicado de prensa se informó ¿Por qué? Si tienes calentura Desde entonces se le quedó A este la fiebre porcina Ay Y así te dice Traigo fiebre porcina, René Bájamela Y yo le digo Porcina o por si sí Cuando me dice Traigo fiebre porcina Le dije Andas caliente, puerca No, así le digo Así le digo Y le echas un manguerazo ¿No? Así le digo Cuando llego a la casa Cuando llego medio horny Ajá Llego y le digo No pos diario Le digo Llego y le toco A su puerta A su cuarto Porque se encierra Amor Duerme Duerme en cuartos separados No, junto Pero se encierra Porque es una sorpresa Que a veces me hace Ajá Entonces llego Y le digo Así así Llego Y me paro en la puerta Ajá Me pongo Me pongo de perfil En el En el En el marco Que se te vea cintura Claro Nomás se le ve Puro pezoncito Ahora De galleta María No Y de repente Se me levanta Como poste de batería Güey Es cierto Jajajaja Poste de batería Para que le pongan las pinzas Para pasarnos por La ventana Jajaja Jajaja ¿Y qué? Me pongo en el marco Subele 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 Si me pongo en el marco Pierna izquierda arriba Del marco La otra bien estirada Y la derecha Mama izquierda En el En la En la En la nuca Y llego y le digo Atáscate Que aquí está tu lodo Puerca Vienes tirada Cerda Y yo bien enojado Me le digo No es cierto La puerca Eres tú Jajajaja Son las dos La peor es que me lo imaginé Yo también Provecho para todos En el comunicado de prensa Baby doll negro Que se le Se sube el calzón Hasta que se le ve el ombligote A través de la mallita Negra Digo Ombligote Es una bolsa negra Y ya le digo Bájate el calzón negro Jajaja Es una bolsa Bájate ese calzón azul negro Son muy caro En un comunicado de prensa Se informó que a través del análisis De las muestras procesadas En el laboratorio A nivel bioseguridad Tres de la Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural En la Ciudad de México Se descartó la presencia De peste porcina africana Y fiebre porcina clásica No güey Es que ya ¿Qué más haría falta? Güey Ay no Estamos llenos De enfermedades bien raras ¿Qué mundo le estamos dejando A nuestros chiquitos? O sea en serio ¿Qué más haría falta güey? Las otras Ocho plagas Pues mira Ya no vamos a salir Aparte ya hay que empezar A invertir en bitcoins Ya lo dijo el señor Salinas Mi socio En bitcoins El socio Salinas ¿Dice? Ya dice que Inviertan en bitcoins Ni juntando todo lo que tenemos Invertido los tres Nos ajusta para una bitcoin No pero O sea puedes comprar Un fragmento Un fragmento Un cuartito Así como ir a pedir Medio kilo de huevos Medio kilo de bitcoins Así me da Me da un cuartito De bitcoins por favor Así llego a la casa Y le digo ¿Cómo? Abre la boca Como refrigerador ¿Y cómo es como refrigerador? No puedo decir No no Ahora lo dices No Si No pues si no No te vamos a entender No importa No importa No 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 comprendí Es que no quiere Está tonto Está tonto No quiere perder Esa autoridad De poder rellenar al tipo En más información No entendemos güey ¿Cómo es como refrigerador? Ahora lo dices En más información Ahora lo dices No ahora lo vas a decir Entonces ¿Para qué estás abriendo la boca? Como refrigerador Como refrigerador ¿Cómo es abrir la boca? Como refrigerador ¿Cómo? Pues ¿Qué le cabe al refrigerador? Los güey Toda la carne Exactamente Es más información Todas las salchichas En paquete de diez Mi vacuna Jalisco Vacunación adulto Ya saben que están Haciendo El tema Este rollo De la vacuna De Jalisco ¿No? No La mexicana Más bien Mira a ver lo que provocas También va a ver una de Jalisco Que nos estaban escuchando Y nomás Nomás se fueron al Facebook Para ver tus ojos Que pones en huevo De huevo Ahorita que andabas de cachonda Que andaba con el Bueno pues son como Como poste de batería Como de este pelo Bueno ya ven que salió Ya ven que salió de vacaciones La vacunación ¿Va? Sí Bueno pues déjeme le digo Que Jalisco Tiene vacunación Adultos mayores Continuará en cinco hospitales De la zona metropolitana La vacunación Contra el COVID-19 Adultos mayores Que ya cuentan con citas Se llevará a cabo Dentro del periodo Vacacional de invierno Del veinte al treinta y uno De diciembre Esta semana La vacunación Contra el COVID-19 Adultos mayores Con citas ya otorgadas Continuará En cinco hospitales De la zona metropolitana De Guadalajara Como jornada especial Dentro del periodo Vacacional de invierno Del veinte al treinta y uno De diciembre Se trata del hospital general De la Es la catorce Ok La cuarenta y seis Ajá El Issste Soquipan El hospital militar ¿Dónde ¿Dónde es el hospital Del Issste? Es por Boulevard ¿No? Hay uno acá en América Si las Es por la Basílica Ah ok Es ahí en Ah ya 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 Llegando a su copa América se ha visto La camada Antes de la De la Basílica Es ahí Este año Que fue del diecinueve Al veinticinco de diciembre Más de tres mil personas Acudieron a completar Su esquema de vacunación Tanto adultos mayores De dieciocho Como adolescentes De entre doce Y catorce años Ok Ok Gracias por el dato En más información Güey ya nos Ya nos dijeron Que a los A los de Tepic Se les dice Coras Coras Exactamente Ah Y a los de Nayarit Nayaritas Es que Coras Es Un ¿Cómo Una No se dice tribu Pero es como una etnia O Una hernia Una hernia Sí ¿Qué quieres decir? Déjalo Zeta Una secta Es por ejemplo En Sonora La tribu yaqui Es una cultura Sí Es como los huicholes O sea No es precisamente El gentilicio Los olmecas Los olmecas También Los totonacas Los indios A ver ustedes ¿Por qué? Es más información No échale pues Ya chupo Lo tengo como pluma blanca No sabía que era Cora Licenciada Bueno Hay una canción De Julio Preciado Que lo explica Que eso de los coras El sinaloense Y el cora Pero bueno Ya Pues gracias por el dato El dato cultural Ahí la buscamos En el Spotify Para que te haces Pero bueno Para añadirla a mi lista Más de dos mil Ey Más de dos mil Noticias DMS Noticias DMS Más de dos mil casos de COVID Por concierto de Bad Bunny En Puerto Rico Bien Bad Bunny ¿De quién? Bad Bunny De Bad Bunny Don Miguel ¿Ese es ese? Ah, bueno Crepe, crepe, crepe Crepe, crepe Ese es el que canta También tenemos Es el que canta Si tu novio no te lame el culo Ajá ¿Qué? Así se No, no dije que Si tu novio Si tu novio no te lame el culo Y aparte dice lambe No, no te ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pero, ¿cómo dice la canción? Si tu novio no te lame No Es como Es como decir No te lame Es como decir mamá Pero sin acento Ajá Ya, pues ¿Qué hacemos los mamíferos? A ver, ya ¿Tú como mamífero ¿Qué haces? Pues mamas Mamas No Porque si naces de huevo Pues no Si fueras de huevo Porque la educación Se mama en el hogar Cosa que ustedes no tienen Por eso Por eso las víboras No tienen chichis Porque nacen de huevo Hoy al otro Hoy al otro Chichis, güey Ay no Sean más propios Porque en este noticiero Podríamos ser ovíparos también Ay no, qué horror ¿Cómo se nota que son de la Jalisco, chupón? Podríamos ser ovíparos en este noticiero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos de huevos Ah No No Bueno, usted no Ay, disculpe Se le rompió el filtro a Polanco en Navidad Estamos comprando uno No tiene filtro este güey Ok, disculpe Güey, nos están escuchando niños Ustedes de ovarios Imagínate que lleguen los niños a la escuela Maestra, que somos de Somos bien ovíparos Que somos de huevos Vámonos a la información Ahorita no hay clases Dejen que estar Pura tarugada Pura tarugada Ánimas que a los niños después del 6 se les olvide todo esto Autoridades sanitarias aún no tienen un total de los contagios que se dieron en la segunda instancia con las personas que tuvieron contacto con los asistentes Ah, qué mal rollo Infinidad de eventos públicos son llevados a causa en gran parte del mundo Mientras algunos países regresan a confinamientos especialmente en el brote de la variante de Omicron Ay, no, a nosotros ya no, eh Nosotros ya no Hay una nota Hay una nota que dice que somos Ovíparos De huevos Que somos uno de los países que no nos importa cerrar las fronteras, güey México de entre los primeros países de no cerrar fronteras Pero se siguen recibiendo golos nacionales Pero estás de acuerdo en que no es decisión de nosotros como ciudadanos ¿De quién lo decide esto? Pues de la gran autoridad De este país, ¿no? De la máxima autoridad De tu preciso Pero en marzo esto va a valer Mira pues Pero se emociona en serio, eh Pero en marzo esto va a valer Sin embargo, en algunos casos de los asistentes han implicado un brote de casos Y las autoridades de Puerto Rico ligaron más de dos mil contagios al concierto de Bad Bunny La oficina de epidemiología del departamento de salud La que identificó dos mil cinco casos al concierto Como lugar donde se expusieron dejando la duda abierta sobre cuáles fueron los contagios secundarios Emanados del contacto de las personas que asistieron En dicho país se reportan que entre el doce y el veintitrés de diciembre Se revelaron más No, no puede ser, güey No, no puede ser Lo que pasa es que no tienen una Allá no tienen una buena planeación, güey Aquí no salió ni un contagiado de la final de Atlas León, güey Que se hace Aquí sí hay una buena planeación Aquí hay una buena planeación Y sana distancia Claro, no salió ni un contagiado Los que no traían cubrebocas estaban consumiendo alcohol Así que ahí se mata el bicho Se sabe Ahí se mata el bicho ¿Cuántos salieron contagiados de partido? Nadie Que yo sepa ninguno Nadie Ninguno, güey Y allá por un conciertito Pues aquí en el concierto de Bax Bunny Bax Bunny No es Bax Bunny, güey Ese es el conejo Bax Bunny Ah, Bax Bunny Eh, dos mil cinco casos de concierto Como el lugar donde se expusieron También tenemos Deje de dar la nota a este pobre, güey En dicho país reportan que entre el 12 y el 23 de diciembre se revelaron más de 40 mil casos positivos, güey ¿Cuarenta mil? Híjole En Puerto Rico De los que el 92 Y eso que es chiquito, ¿no? ¿Cuánto será 40 mil en números romanos? Ay, no manches, si no sabes cuánto es el 4, güey Tú quieres que diga 40 mil De los que el 92% presentaban características de la variante Omicron Autoridades ya trabajan en una labor de monitoreo y contacto telefónico con personas que han tenido contacto con positivos La mujer es que era en grime, 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 grime También tenemos Ush, 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 ush Ya me imagino, todos, todos bailando esa rona y contagiando El éxito del cantante Bax Bunny lo ha llevado a convertirse en el Ush, 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 ush Acá te vas diciendo, estamos todos contagiados Estamos contagiados La mujer quiere Covid, 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 Covid No se burlen Ya no, güey ¡Saludos, Puerto Rico! Ya no puedo, güey No, no, no sé cómo no En más información Noticias de MS Moto, ladrones roban celulares, cuentas y estafan ¡Ay, no es cierto! Aquí no existe eso, no manches Aquí está todo bien controlado Creo que están hablando de Europa, güey Sí, de otra ciudad Porque aquí es un lugar muy seguro De Guadalajara, España Allá por Forum pasa eso No, aquí en el centro eso no pasa Ahí por Pochapur Ahí por Choloblatos Creo que esta noticia es del centro, pero de España, güey De Guadalajara, pero de España España La delincuencia también se ha especializado en usar la información personal para subir ganancias del delito No creo, oye Entonces, ya no va a haber ganancias O sí ¡Muchas! Y también va a haber ¿Tú quieres? Yo quiero ganancias El pasado martes Verlas no sentirlo Sí, va a haber ganancias Para ti El pasado martes dos ejemplares de ciudadanos robaron el teléfono ayer Javier Min ¡Órale! Le robaron el teléfono a Javier Min Mientras le pedí un taxi de plataforma a su mamá También tenemos Se acercaron ¿Quién escribe en el informador, güey? ¿Quién? Este güey Saludos ¿Quién es? Sí, fue mi compañero Bueno, no voy a decir tu nombre Dí su nombre Déjame ver quién firma Dí su nombre ¿Qué tiene? Ah, no, no voy a decir de quién es No, no digaselo ¿A quién lo robaron? Pero no, eso no se puede decir Pero sí a un compañero lo robaron No, espérate, güey ¿Qué pasó? Eso no es el problema ¿Quién redacta? Pone arrebataron Dando vuelta a la Jipeta ¿Quién redacta? Nombre de esa nota Ah, estamos Estamos un friego de cholos Bueno Eh, dice Así dice las notas ¿Cómo se llama el de calidad y confianza? René Nuño No, del informador Ah, bueno, también ¡Eh, lo melí! Ah, nos da frío Así es Ah, nos da frío No voy a hablar de mí No voy a hablar mal de mi casa editorial No, lo melí es el que se encarga de revisar Lo melí es el del chido, ¿no? ¿Quién se encarga de revisar las notas? Pues todos los editores Hay editores en cada sección Opo, está muy bueno Oye tú Pero lo melí es el jefe de información, ¿no? Pues es que a veces se les puede ir una o dos ¿Cómo? Bueno, nosotros conocemos a alguien que se le fueron dos ¿De a tres? ¿Qué? ¿Dos al mismo tiempo? Es un amigo ¿En serio? Muy de... Ey, a ver, ya dejen dar la nota Si te aplicas de a tres Ay, no El acomodo es complicado Mientras pidió un taxi de plataforma Se lo arrebataron Pone el redactor muy bueno, ¿no? Y se perdieron dos cuadras después Mira, magos aparte estos güeyes Me salió mago el güey Como mandaque, ¿no? Su madre alcanza a ver que estaban armados La suya, pues qué El celular estaba desbloqueado Los delincuentes lo mantuvieron así Y en cuestión de minutos Cambiaron contraseñas de sus cuentas Para evitar que Javier bloqueara el dispositivo Y ellos pudieran entrar al contenido libremente Los ladrones aprovecharon Y desde el WhatsApp Comenzaron a pedir dinero Prestado a los amigos y familiares de Javier Incluso algunos estuvieron a punto de enviar dinero Sin embargo Gracias a que publicó en redes sociales Sobre el robo Impidió las transacciones Pues la gente que se enteró No era él quien solicitaba Pues este rollo A pesar de que me estaba ayudando Un especialista en sistemas Fue muy difícil tratar de cerrarle las vías De ser un robo de un celular Se volvió en una pesadilla Híjole ¿Cuántas veces hemos platicado Y hemos hablado de esta situación? Evite andar con el celular en la mano Por favor No ande en la vil Que mira Lo que estás haciendo Hasta cierto punto Es revictimizar a la víctima En este caso A ver Tenemos a Gerardo Octavio Solis Fiscal del Estado Es que no tiene la culpa La culpa la tiene Cupido La culpa la tiene el hecho De que Pues hay demasiada delincuencia No, no tiene la culpa De traer tu teléfono en la mano No, 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 güey Si ya sabes cómo está el rollo aquí No pongas tentaciones Lo menos que debes de hacer Es andar con el teléfono en la mano Oiga, voy a sacar el celular Me deja meterme poquito Y ya, güey Ya no estás allá al paso No debes de andar con el teléfono en la mano Y menos en el centro de España Aquí sí, no hay peor Aquí todo está bien seguro Aquí no pasa eso Ricardo Rodríguez Pobre de esta persona Ricardo Rodríguez Ingeniero en Sistemas Explicó que los delincuentes Han evolucionado Fíjate Ingeniero en Sistemas Como Pokémones Y nosotros no, güey Las lacras especializadas Están muy desarrollados Eran Charman De su cerebro Son Charizard Pues no solo roban equipos Para venderlos Sino que aprovechan Para acceder al contenido Y obtener dinero De distintas formas Uh, como esta Ay, no Yo ya el lunes Estreno una Itálica Nosotros todavía somos Homo sapiens Los ratos que son Más evolucionados Una B-Wiz No porque está adelgazando Basta le encantan La B-Wiz A los Winnie's Le encantan No porque está adelgazando Y se le esté colgando la piel Le diga somos sapiens Así tiene sus boobies Este güey Déjalo Pases piel colgada Nada más Se está convirtiendo En orangután Ricardo Rodríguez Ingeniero en Sistemas Explicó que los delincuentes Han evolucionado Eh, pues No solo roban Los equipos Para venderlos Sino que aprovechan Para acceder al contenido Y obtener dinero De distintas formas Como a través De las aplicaciones Del banco O defraudando A los contactos disponibles Por eso recomiendo Establecer contraseñas Para el dispositivo Pero también para el uso De las aplicaciones De las aplicaciones Además de mantener cerradas Las cuentas de correos Y redes sociales También hacer respaldos Para trasladar Las imágenes A la nube O memorias externas Eh, cuando le roben El celular A Héctor Flores No esculquen las fotos Porque ahí Nos vemos desnudos Ok Se le empaca este Y luego No le van a sacar lana a eso Luego ni le van a hallar Forma a Héctor Flores De la cara Exacto Parecen Cuadros de Salvador Dalí Eh, información internacional Importante Ah, qué buen rollo Échale, échale Échale Noticias ¿De Comanders? No ¿Cómo está Comander? Comander está creciendo Bien bonito La OMS La organización Ay, la OMS ¿No le crean? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? La Organización Mundial de la Salud Advierte aumento de casos En once por ciento Durante la semana pasada La OMS dice Que los casos nuevos En el continente americano Aumentaron un treinta y nueve O sea, donde vivimos ¿De verdad? ¿En cuál continente Estamos nosotros? En aquí ¿En cuál continente? En el de América De América yo soy Exactamente Informó que durante la semana Pasada El número Mira, hasta acá no se llamó Que la semana pasada El número de casos de coronavirus Todo el mundo aumentó Un once por ciento Ante la propagación De la variante Ómicron Además de El mayor incremento Se registró En América La OMS Agregó Que este indicador Surgió luego De un aumento Gradual Que se registra Desde octubre pasado En su informe Semanal publicado El martes por la noche La Organización Mundial De la Salud Refirió que hubo Casi cuatro punto Noventa y nueve millones De casos nuevos En el América Ay, dices que no No, yo no estoy diciendo Que no Y dices que no Gatell Yo qué, güey Ay, Gatell Ay, pobrecito Yo sé que nos asustamos ¿Sí o no? O sea, si nos van a volver A encerrar No Mira Nos van a volver a encerrar ¿Sí o no? Dímelo Yo no sé Yo no soy el del El encargado de la mesa De salud del estado Yo digo que no Pero yo te voy a decir Una cosa En Los Ángeles En California Los casos están Bien machinos ¿Cómo sabes? Fuiste para allá Fuiste La agencia donde estoy inscrito Para las notas Están aventando esta nota, güey Yo no Yo no lo digo Dicen que Nueva York Está todo cerrado Y ya vimos que no No, no, no No está todo cerrado Hemos visto fotos De nuestros compañeros Por allá Gozándolas Bien chido Nomás si les encargo Por favor Que cuando regresen Si se aislen Unos 15 digitas No, no vengan No vengan Sale Ya no vengan No se preocupen La chamba sale El negro lo cubre Genio No, no hay pie Ah, sí Y mejor Hoy nomás Bueno Eso que les estoy diciendo A la nota de California Donde los casos Están aumentando Muy cañón Y se me olvidó abrir A ver Gente de California Que nos esté escuchando Díganos ¿Cuántos de California Fueron al concierto De Bad Bunny? No, no fue En California ¿Dónde fue? En Puerto Rico La mujer Que era en Crepe, 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 crepe También tenemos Oye, si nos ponemos Autotune A lo mejor así la armamos ¿Cuándo han visto ¿Cuándo han visto Que con Doriga O con Javier a la Torre Porque no se les ocurre La Torre? La Torre ya lo hemos dicho Muchas veces Al aire Obviamente no lo hacen Pero nomás Nomás van a pausa Aguanota Ajá Y pide su canción favorita Me pasan los tacones Por favor Ay no, es que yo no sé Andar con zapato plano De piso Pásame la sacadora El bigote me está picando Me cala el talón Me pasan los tubos Se me están cayendo los chinos Leros, leros Espérate, para la música Para la música Ya me escribió El A la Torre Javier Ustedes son padres ¿Verdad güey? El que se siente rico El George La George La George Dice, si es verdad güey Buenos días para todos No, pues gracias Por la información tan certera Pues morne Y que mañana Qué bueno que tú Que estás allá Y que mañana es jueves Y entonces Estoy buscando esa nota Está buscando la nota Estoy buscando esa nota Perdón, el George Se le perdió a este Oiga, ¿cómo sigue Silvia Pinala Todo esto? Adela Mecha Está muy preocupada No, yo no voy a decir Nada al respecto ¿De quién? ¿De Adela? No ¿Muy respetable Lo que dijo Adela? No ¿Sí? Espero y esto nunca suceda En este programa No, 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 jamás ¡Órale! No, no está Es que nosotros somos Los mismos Dentro y fuera del aire Nosotros somos los mismos Como se llamaban Los buquis antes Cuando los dejó Marco Se pusieron los mismos Oye este Los mismos Los mismos pero sin Marco Dice Y viene a México Bad Bunny Así es que También tenemos A ver, ¿cuándo se presenta Bad Bunny? Sube Déjame digo Déjame digo la nota Dale Sube en un treinta por ciento Las hospitalizaciones por coronavirus En Los Ángeles En una semana A ver, ¿puedes recular otra vez con esa palabra? Sube En un treinta por ciento Las hospitalizaciones por coronavirus En Los Ángeles En una semana El número de personas hospitalizadas por coronavirus Ha alcanzado cifras que no se habían visto desde hace meses Funcionarios de salud anticipan un incremento de casos en las próximas semanas Como parte de una ola de contagios a nivel mundial derivada por la propagación de la variante Omicron El condado de Los Ángeles ha visto en aumento Como ¿Sabes qué? Si se me hace una burrada Y que aquí afortunadamente no hemos caído en ello A pesar de que ya tengamos un buen porcentaje de gente vacunada Con esquema completo Es que no hemos renunciado al uso del cubrebocas Y en los Estados Unidos sí No, no, no En Estados Unidos No, sí lo digo No digas eso te voy a decir por qué Porque te quitan la bisagra Vete al centro güey Viste en el centro cuánta gente había sin cubrebocas O hay sin cubrebocas Pero pues son muchachos En el partido del Atlas En la final cuánta gente hubo güey Pero no salieron con taqueados Yo no estoy diciendo Está diciendo del cubrebocas Del uso del cubrebocas güey Sí, sí, sí No, pero en Estados Unidos El grueso de la población Ya no lo hizo Fíjate Este martes se reportaron Nueve mil cuatrocientos setenta y tres casos Veintidós muertes Y novecientas sesenta y seis personas hospitalizadas A causa del coronavirus Según el Departamento de Salud Pública Del Condado de Los Ángeles ¿Cierto? Ya chequé No viene Badonia a México Nada más en Estados Unidos No sé Nosotros les cantamos la roda La gente de Denver La gente de Denver El Paso, Texas Hidalgo, Texas Dallas Precúpense, ¿sale? Portland Washington San José, California Uy, en California, mi hermano En Califas Y en la última nota Bueno Y en más información Recuperan siete vehículos robados en autobaño Los hechos ocurrieron en la población de Santa Cruz del Valle Dicen, vato, voy llegando ¿Qué pasó con los cruceros que están parados, contagiados? Esos cruceros no los dejaron desembarcar en Vallarta Y creo que están en Guaymas Pero tampoco han desembarcado Fíjate que humilde soy Que dijeron cruceros Y me imaginé donde hay semáforos Nunca me pasó por la mente el barco Lo que es no viajar Lo que es no salir de la Jalina Ay, padrino También nomás has ido a la Isla de los Alacranes Por favor, traigan una despensa para el joven Hermoso ¿Dónde es esto de los carros robados? ¿Dónde es Santa Cruz del Valle? En Tlajomulco Allá por donde están las tortas del negro ¿Qué insinúa? Ahorita las tortas del negro están en Estados Unidos Que el barrio está bueno Güey, es por allá Muy bueno, eh Que el barrio está excelente Policías de Tlajomulco recuperaron en un autobaño Siete vehículos con reporte de robo reciente Algunos de ellos fueron despojados con violencia Ay, no, aquí no No, es lo que te digo Es Guadalajara, España El descubrimiento de los vehículos sucedió Después de que acababa de ser víctima de ese ilícito Y por medio del GPS logró ubicar el automotor Dentro de un autolavado localizado sobre avenida 1, primero de mayo Al cruce de Emiliano Zapata En la población Santa Cruz del Valle Al arribo de los oficiales Se entrevistaron con la reportante De una femenina de 35 años de edad Quien les informó que tenía a su vista su vehículo Los uniformados ingresaron al establecimiento Donde avistaron Algunos hombres presuntamente trabajadores del negocio Quienes al percatarse de la presencia policial acá En breve Le corrieron ¿Por eso había tanta movilización ayer? No, eso, pero no Eso fue en la carretera a Chapala Eso fue en otro lado Y bueno, pues así era el rollo, ¿no? Mira, ya nos mandaron fotos de la MSNBCBCCCB Que hay 153 mil casos la semana pasada Bueno, yo nomás les digo ¿En dónde? En Estados Unidos Porque en... Ah, pero en Estados Unidos ¿Crees que nos vuelvan a encerrar? No No Yo creo Yo creo Que va a haber un confinamiento otra vez Yo creo Yo siento que no ¿Cuándo? Ya, pues el año que entraron El año que viene Ah, no, pues qué bárbaros, qué inteligentes, güey Pero güey, ni vives que les quedaron Decían 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 que a mediados de enero Se va a poner medio difícil, entonces Es que mira Este En el dado caso De que hubiera habido Este Contagios en la final Del Atlas ¿Hace cuántos días de esta Ya fueron más de dos semanas Ya se tendría que ver No se elevaron los contratos Contagios Ni las hospitalizaciones Ah, aparentemente no Hubo conciertos en Guadalajara Pero no de Bad Bunny Y no se ha elevado nada Pero si se va a elevar por el frío ¿O cómo? Vamos a ver Aquí ahora en Crepe, 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 Crepe ¡Ey! ¡Tú también! ¡Ah, ya no alcanzamos los deportes! ¡Se acabó el tema! ¡Gracias! No, ya no hay reporte El adhesivo más seguro Presenta Nadie conoce mejor tu Chevrolet Que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes Y Carso Satanita Presenta ¡Vámonos con el reporte De la movilidad En breve! ¡Todo bien! Échenos en el WhatsApp Triple tres Veinte mil ochenta Su reporte ¿Cómo está la movilidad? En casi todos lados Están reportando falla de semáforos En Ciudad Granja En Calzada Central Y Avenida Vallarta Reporte de falla de semáforos Choque en Tonalá En la colonia Santa Paula Y en Delicias Y la libre a Zapotlanejo Ok Choque en la colonia Guadalajara Oriente En Coros e Himo Para que también le cheque por ahí En El Salto En la colonia Mesa Infiernavit En Zaragoza Y Jesús García También hay un choque Alcalde de periférico a la normal Nada de tráfico Semáforo de La Paz Y Enrique Díaz de León ¿Qué? ¡Qué padre! ¿Qué dijiste? ¡Qué padre! No te entendí otra cosa ¿Qué? Que siguen sin servir los semáforos De ese cruce En Tonalá En Lomas de la Soledad Y Avenida Patria y Malecón Hay un motociclista lesionado López Mateos Como la vida de Héctor Flores Libre ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Sola! Yo conozco su cadena Se llama René Choque en Juárez y federalismo Aquí en el centro de la ciudad Ok Gracias Ahí donde no pasa nada Pero tranquilo, ¿no? Donde no roban No, jamás Dice Fallas de semáforo En Plutarco y Peri Accidente Saludos Al perro Guarumo No, hoy no viene de perro Guarumo Hoy no vengo Periférico y Juan de la Barrera Camioneta volteada Rumbo a la de Chapala ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Posa, qué velocidad, Iván ¿No saben algo de los departamentos que se quemaron ayer por Río Nilo? No No Nada Saca vuelta No Sabe Un carril por restauración de letrero Gracias por su visita Gracias Gracias por venir a cortar ropa En Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto Si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto Recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos Búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com Pegaduro, el adhesivo más seguro Pegaduro, el adhesivo más seguro Presentó Tu Chevrolet te ha dado mucho Es tiempo de consentirlo Durante diciembre adquiere el kit de afinación Acedelco para tu VIT Aveo, su único Spark clásicos al mejor precio de solo $1,495 pesos Incluye aceite, filtro de motor, bujías, filtro de aire y filtro de combustible Para servicio certificado Chevrolet, Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita Cuidar de tu seguridad y la de tu vehículo es nuestra prioridad Búscanos en Carsol.mx y realiza tu cita Presentó Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan No, pues gracias al chuponcito y como aquí como en las piñatas y tu tiempo Se acabó Adiós Bueno, ya, pues se acabó el tema, ¿no? Pero si me lo permiten antes de que me corran Pues seguramente el tío Polanco está de luto Porque ayer murió John Maiden ¿Quién? John Maiden, el histórico periodista También coach de los Raiders Ahora de Las Vegas, anteriormente de Oakland Este, pues, ícono del fútbol americano Que incluso da nombre al histórico videojuego de Maiden De fútbol americano ¿De quién? Y es todo Maiden 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 Como Iron Maiden Como Iron Maiden La verdad es que es toda una tragedia Porque esta persona fue jugador de fútbol americano No tuvo tanto éxito ahí Fue campeón del Super Bowl con los Raiders Y después se convirtió en periodista Que fue donde es mayormente recordado Por sus grandes relatos en el fútbol americano También es miembro del Salón de la Fama Y pues ayer dijo adiós a este mundo A la edad de ochenta y cinco años Así que, pues, toda una leyenda se fue Pero nació la leyenda de Roberto Alvarado Con las chivas rayadas del Guadalajara Porque ayer lo presentaron En el estadio Acron del Guadalajara Y bueno, dijo algunas frases Que seguramente serán Serán icónicas, ¿no? O que serán bien recordadas Por parte de la afición Porque incluso dijo Que es más rojiblanco ya que Chava Reyes Y si te parece ¡Andy, güey! Vamos a escucharlo No, este... Bueno, alguna vez dije algo Pero creo que eso ya es cosa del pasado Hoy me vi a Chivas Me siento de Chivas Hoy me siento más aficionado Que Chava Reyes de Chivas Ahí está Lo hicieron en una iglesia Había muy buena acústica Acústica de templo Bueno, dijo eso ¿No te pusieron cerca de la bocina o algo? Sí No te crees Pero bueno, dijo esto a colación De que alguna vez le preguntaron A qué equipo apoyaba de chiquito A este también le gusta ¿La colación? Que lo apoyen Debe ser por el sabor a mis Y que lo apoyen, ¿no? Sí Tenemos noticia de último momento No, estás dando lata Ya no hay tiempo Dijo eso debido a que alguna vez Declaró que de chiquito Tenía simpatía por las Águilas de la América Pero hoy que es jugador de las Chivas Pues no puede decir eso ¿Verdad? Y pues ese es el reporte de los deportes Vale Y ya, ya no pasó nada Pues ya me están corriendo, amigas Pues bueno Hoy juegan Hoy juegan en Aguascalientes Hoy juegan en Aguascalientes Las Chivas El tercer Y hasta el momento último Y ya juega él Es posible que se iba a minutos Ya viajó De hecho salieron A las ocho y media de la mañana Y estarán jugando a las siete de la noche No habrá transmisión de televisión Así que Pues tendrán que seguirlo Por redes sociales Yo que lo quería ver A ver quién hace un live de Facebook, ¿no? Ojalá Bueno, gracias ¿Contra quién van? Contra el Necaxa Órale No, pues chihuahua Es correcto Bueno, pues gracias Chupón No, de nada Gracias Chupón Impresionante tus acciones Me parece muy bien Órale pues No, 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 no ¿Para qué no las buscas a tiempo? No, es que acaban de salir Es importante Es muy importante ¿Hace cuánto salió? No es de COVID, ¿verdad? ¿Hace cuánto salió? Cuatro minutos Cuatro minutos Vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día Ah, te valen Todas nuestras bendiciones Y todos Llevarme minutitas de último momento Nuestros abrazos para ustedes Estas son las mañanitas que cantaba El Rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Eres ¡Feliz cumpleaños! Grande ¿Por qué llora Santa? A mi trineo le urge que le cambien los soportes, bandas y mangueras Pues vamos a Mundo de Ules Durante el mes de diciembre tendrán un 15% de descuento en todos los soportes, bandas y mangueras Tiene razón, vayamos a cualquiera de sus nueve sucursales Por si los Ules, Mundo de Ules Un mundo de opciones para su autocamión, taller e industria MundoDeUles.com Esta Navidad disfruta del sabor, frescura y calidad de las botanas Hermanos Castillo Que en tus reuniones familiares no falten nuestros deliciosos cacahuates, papas doradas y garapiñados Y para esa deliciosa receta navideña tenemos almendras, nueces y pozas Te esperamos en nuestra sucursal de Avenida Cruz del Sur, esquina con Nicaragua Donde contamos con estacionamiento propio Botanas Hermanos Castillo te desea felices fiestas Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron Flash, Flash informativo Noticia de último minuto En DMS por la mañana Órale pues, vámonos Ahora, en último informe El presidente López Obrador instruye a la Secretaría de Gobernación a que entre en contacto Con el periodista Ricardo Revelo, quien fue demandado por Enrique Alfaro por presunto daño moral Y dijo, no significa que el gobernador sea culpable Esto fue lo que comentó Meño Ya Ya Ah caray Del año, güey, tanto para eso Ay, 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 ay No, no, ya Estaban preguntando Agarra un bote, agarra un bote Es que estaban Agarra un bote Vámonos al clima Bueno, güey, mi hermano Les saludo con gusto Les quería decir lo del desembarque de Vallarta Sí, sí, güey, pierdes el tiempo 11 grados centígrados en este momento Tenemos la máxima de lo que viene siendo hasta 23 grados 22, 23 Va a estar fresco a la sombra, va a estar frío No mucho calor Exactamente, mañana va a estar más frío todavía al amanecer No manches No pueden mover sus influencias para que ya no haga tanto frío Que haga frío, está bien Que haga frío Big jacket Está bien, pues, que haga frío Calidad de mañana Digo, tenemos calidad del aire buena Tenemos esta situación Supositorios de hielo, que haga frío Tenemos calidad de aire buena y además, ¿qué tenemos, tío? También tenemos Uy, 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 uy No se dice que haga frío No Que haga frío Es lo que estoy diciendo No, lo que pasa es que lo digo rápido y no me entiende No, lo estás viendo Que haga frío, pues Órale Va a ser frío Va a ser frío Va a ser frío Mañana, también Sharkton Big jacket Hoy también Venga Venga, manches Eré grande, manches ¿Cómo se dice en inglés? Mons, tú Big jacket Big jacket 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 O sea, ya, 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 era el crítico Es que no, es que no le entiende Ya, que, al día de hoy Escuchemos a Monse, que es ya grande Muy grande Mi respeto para él, la verdad Peca de grande Ya grande Se agarró platicando el otro día con Santa Claus Fueron a la escuela juntos ¿Te acuerdas? Echaron café Buenos días amigos del This Morning Me da gusto saludarlos en esta hermosa mañana Y quiero dejarles este día La carta de San Juan que dice así Queridos hermanos Este es el mensaje que hemos escuchado De los labios de Jesucristo Y que ahora les anunciamos Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad Si decimos que estamos con Dios Pero vivimos en la obscuridad Mentimos y no vivimos conforme a la verdad Pero si vivimos en la luz Como él vive en la luz Entonces estamos unidos Unos con otros y la sangre de su hijo Nos purifica de todo pecado Palabra de Dios Amigos del This Morning Que tengan un bello día Hasta pronto Yo conozco Gracias Bonito día también Yo conozco la carta De la más reciente carta Del padre Bruno No Yo ya Espérame déjame Desaparecer No estoy en la transmisión Yo no dije nada Tienes cristales No sabes la carta Quítense los audífonos No, no, no Dila Dila al aire Quítense los audífonos Dila al aire Como dijo la más reciente carta del padre Bruno Eh Chupón Quítate los audífonos A ver Como dijo la más reciente carta del padre Bruno Dila al aire Dila al aire Como la No, no No hay palabras para decir eso Yo mi respeto No hay palabras para Monse ¿En qué parroquia está el padre Bruno? Monse, amén ¿Cuándo? Monse, el viernes que vengas Te digo lo que dice la más reciente carta del padre Bruno Buenos días amigos del This Morning Vámonos ya Vámonos Ya de tarde güey Comparta la transmisión Ya nos vamos Pide perdón y lárgate Besos chiquillos míos Pide perdón y lárgate güey Pero ¿por qué? No dije nada No, no Al aire Ya, vámonos Despide Monse Despide, despide Ya nos vamos amigos del This Morning Bueno, bueno Adiós Noticias DMS